Estamos haciendo la entrega de parte del Instituto Municipal de Deportes de la Recreación de Palmira y la Alcaldía Municipal al Colegio Comercial OTH de Palmira por la implementación deportiva y esperamos que el próximo año vengan con más participantes y con muchas ganas de participar en los Juegos Intercolegiados Pase Municipal. Muchas gracias. Gracias.